La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, envió al presidente Iván Duque una propuesta sobre el manejo de las manifestaciones como respuesta al Tribunal de Cundinamarca que le ordenó a los mandatarios pronunciarse sobre el tema. Entre las acciones preventivas se destacan realizar reuniones previas con los organizadores de las manifestaciones para acordar garantías de movilización pacífica. La mandataria propuso que la intervención del ESMAD se permita como último recurso tras la etapa de diálogo y la participación de la policía. La alcaldesa también reafirmó la prohibición del uso de armas letales como las escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Antidisturbios. Frente a las acciones posteriores propuso documentar y realizar un seguimiento a las denuncias sobre abusos de autoridad y para contribuir a la implementación de las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia aseguró que la alcaldía está dispuesta a revisar las recomendaciones de los organismos internacionales frente a las armas de letalidad reducida, desarrollar un protocolo para el traslado por protección de los manifestantes y construir un programa de formación para los miembros de la policía, entre otras propuestas.